¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Ganador número 55 es Irma Tulia Salcedo. ¡Felicitaciones! El número 56 es para Carlos Ernesto Uribe. ¡Felicitaciones! Ganador número 57, Diana Jimena Ruiz Hernández. ¡Felicitaciones! El número 58 es para Jenny Quinajaz. ¡Felicitaciones! Ganador número 59, Johnny Alejandro Castellanos. ¡Felicitaciones! Y el número 60 que le da el cierre a esta tanda de ganadores es para José Manuel Arenas. ¡Felicitaciones! Y así cerramos una tanda más, pero nosotros nos vamos a quedar aquí entregando muchos más premios porque con la 14 siempre, siempre es comprando y ganando.